De lengua, me como un taco. Estamos con Jorge Ortín, el día de hoy. Qué gustazo que estés nuevamente con nosotros en Comodice. Sí, aquí estamos otra vez nuevamente con ustedes, saludando al público, gracias por recibirnos siempre. Y pues sí, aquí estamos con esta historia, de la juventud que anda ya loca ahora sí. Y la verdad es que a veces se nos hace fácil mentir y decir a una chica que tienes algo, que tienes dinero, con tal de conquistarla. Sí, 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 desafortunadamente, si de repente mientes por querer conseguir algo que en realidad, pues yo creo que a veces ni lo mereces, ¿no? Ni lo mereces y creo que a veces no vale la pena. Porque ya la juventud ahorita se ha vuelto un poco fría, se ha vuelto más en lo que es el manejo del libro, qué tengo, qué compro, qué puedo obtener y todo. Pero tantos como mujeres están buscando mucho una gran conveniencia y creo que han perdido lo que son los sentimientos, lo que es una persona, el interior de las personas. Y lo que es, pues ahora sí, lo que es la palabra amor, cariño, tenimiento, convivencia. Tienes toda la razón, caray. Cuéntanos de qué trata tu personaje en esta historia. Pues aquí estoy llorando, voy a decir que soy dueño de una taquería, hombre, qué delicia, el olor. Sí, 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 el olor, sí, este desarrollo, algo que pues le molesta a mi hijo. Exacto, entonces, este, me ha ido bien, sufrí mucho, de modo estuve, ahora sí, que el alborro de la, pues ahora sí, casi lo agabundiando gracias al café, el dicho que me daba de repente de mis cafecitos, de mis casitas, ahí con Don Tomás, que es el que me ayudaba. Y después me fue bien con la taquería, pero mi hijo fue el que cambió y entró a un estatus, en realidad, que es el que no tiene. Él va a perder el piso. Perde el piso totalmente. Y se lleva una gran sorpresa, que yo creo que es lo que lo hace entender. Yo creo que la comunidad necesita tener, creo que esos grandes golpes que, mira, tanto nos cuidamos, queremos que no les pase nada. Pero yo creo que la verdad de repente a los hijos hay que decirles, órale, date los rentazos porque parece que te los quieres dar. Oye, Cristo, la razón, muchísimas gracias y no nos vamos a perder este dicho. No, aquí estamos, de lengua me como un taco. Ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas. Saludos.